Saludos amigos cofrades Tic tac, tic tac, el reloj comienza a andar En esta foto observamos la semilla que está dando de vida A la nueva imagen titular del grupo parroquial de Nuestra Señora del Sol La Virgen del Sol saldrá de las manos de Israel Cornejo Y que poco a poco está dándole forma a Nuestra Señora del Sol Desde la asociación de Jesús Santanás nos hacen oficial la donación por parte del hermano mayor Rafael González De un broche de ancla dorado con piedras de Swarovski realizado por Febería Villena Vemos como ha quedado la diadema de plata de Nuestra Señora del Carmen Doloroso Una pieza datada del siglo XVIII y que se encontraba en un lamentable estado de conservación La restauración ha corrido a cargo de Raúl Cejas que ha devuelto a la pieza todo su esplendor El grupo parroquial de Verdad y Sagrario nos enseña también un proyecto que tienen en mente Sobre el manto para la Virgen de María Santísima del Sagrario El proyecto de dicho manto está realizado y diseñado por Juanjo Galeano La hermandad de la columna ha aprobado en cabildo extraordinario de hermanos y por unanimidad La concesión de la medalla de oro de la propia hermandad de la columna Y el nombramiento como mayordomo honorífico de María Santísima de la O Al hermano de la cofradía Don Juan Rosendo Rodríguez Romero El premio del gatorol El premio del gatoro del gator Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.